Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Por favor, agradecida yo por atendernos y por ayudarnos a contar en lo que ustedes están precisamente trabajando en esta época de pandemia por COVID-19. Y bueno, ¿dónde está teniendo mucho que ver el saludo, los gestos que tenemos últimamente para poder saludarnos teniendo en cuenta que estamos cumpliendo con un distanciamiento social preventivo y obligatorio? Exacto. Bueno, te cuento un poquito. Desde Paya Médicos, nuestra forma de trabajo es muy presencial, por lo tanto todo esto es como que ha sido para todos y para nosotros también muy nuevo. Y la única forma de poder llegar a todos ustedes ha sido a través de estas diversas campañas que hemos ido generando, como han sido las del barbijo. Hace tiempo atrás comenzamos con una campaña que se denominaba No Toco con Codo, haciendo referencia a esto de inventar algún saludo para mantener el distanciamiento y no tocarnos con el codo. Hoy en día, gracias a que nuestro formador, doctor José Peluqui, trabaja en un ámbito hospitalario, pudo realizar, o sea, pudo comprobar mediante diversos cultivos, en lo que es el puño de la mano y el codo, la presencia de muchísimos microorganismos, por lo que, lógicamente, ese saludo que realizamos con el codo no estaría, no sería lo más, lo mejor en estos momentos, sí o con el puño. Ya que, bueno, en el caso del codo, lo que se nos indica es estornudar con el pliegue del codo. Exacto. Entonces, al saludarnos sería un poco contradictorio. Exacto, porque estamos estornudando en el codo y después nos saludamos y donde dejamos los virus. Exactamente. Nosotros, a través de ese estudio que realizó él, esa investigación, lo que queríamos era, bueno, demostrar, porque también la razón de nuestra campaña de No Toco con Codo, de inventar este payagestito que viene a ser un saludo muy similar al que realizaba nuestro Carlitos Balá. Sí, es verdad, sí. Y que nosotros también, cada vez que nos encuentren en el centro, los vamos a saludar diciendo nos estamos viendo y, bueno, poder de esta manera también mantener a la vez el distanciamiento social. Exactamente. Estamos mostrando el flyer en estos momentos, mientras vos nos estás contando sobre esta nueva campaña que consiste en invitar a la gente, ¿verdad? Que cambie la forma de saludarse, que no sea con el codo, que no sea con el puño. Y sí, con este payagestito de idea, como vos bien hacías mención, idea utilizada y forma de saludar también, como lo hacía nuestro recordado y tan querido Carlitos Balá. Exacto. Los invito, bueno, a través de nuestra página de Facebook, siempre estamos subiendo, como vos mencionas ahora, que están viendo el flyer. Sí. Y la información referida también a lo que es las campañas, ahí pueden visualizar. Van a encontrarse con las imágenes de los cultivos que fueron realizados en puño de mano y codo para que puedan ver también la cantidad de microorganismos que se encuentran. Entonces, bueno, todo esto porque es importante que tomemos conciencia y que quizás esos hábitos por un tiempo tengamos que dejarlos de lado. Exactamente. Hashtag, un payagestito de idea, dos metros, evita el contacto, saludo saludable, dice el flyer. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y a la vez los invito a visitar nuestra página, sí. Ya sea en Instagram o en Facebook, Payamédicos de San Rafael Mendoza, si quieren compartir algo con nosotros. También hacemos mucho hincapié en el uso de los barbijos, que es importante. Bien. ¿Con cuántos payamédicos cuenta San Rafael hoy por hoy? ¿Y cómo es la forma de trabajo que están realizando, más allá de que hoy conocemos una de ellas, que es una nueva campaña, sí, para instar a la gente a que, bueno, se salude de una forma distinta, de una forma saludable? Bien. Actualmente en San Rafael, en forma activa, somos alrededor de 35 payamédicos. Se han estado dictando cursos en forma online de lo que es payamedicina, o sea, de todo lo que es nuestra teoría, digamos. Y, bueno, esperando que al finalizar toda esta situación que estamos viviendo, poder continuar con la etapa de payateatralidad, que sí o sí es presencial. Y, bueno, con la idea también de que esto nos ayude a crecer y ser muchos más payamédicos más, que eso es lo que nos ayudaría también a abarcar mucho más lugares y, bueno, llegar de esa forma a más lugares. Bien. Bueno, actualmente la forma de estar nosotros presentes es a través de estas campañas, sí, como te decía al principio, no podemos hacer mucho porque es muy presencial nuestra tarea, entonces es como que estamos también adaptándonos y extrañando un montón todas las actividades que veníamos realizando, pero a través de las campañas, a través de nuestras redes sociales, en contacto con escuelas, con jardines, que nos llegan mensajes, vamos adaptándonos a las actividades que nos van pidiendo, siempre apuntando al ámbito salud y a la prevención. Exactamente. Eso te estaba por consultar, pero antes déjame aclararle a nuestra audiencia que estamos charlando con Carla Guillén, ella es integrante de Payamédicos en San Rafael, y la consulta también está orientada con relación al trabajo de ustedes, Carla. ¿Solamente cumplen funciones en este departamento o tienen la posibilidad de hacerlo en el sur de la provincia de Mendoza? Sí, en el sur de la provincia de Mendoza también contamos con dispositivos, como les hablamos nosotros, que, bueno, esperamos que crezcan muchísimo después de todo esto, porque la verdad que son muchas las personas que han realizado los cursos en forma online y que han querido sumarse a la asociación. Así que, bueno, de a poquito en el sur vamos creciendo. Muy, muy de a poquito, pero vamos firmes. Bien. Contale, hay gente que sabe cuál es el trabajo profundo que ustedes realizan, pero lo mismo le vamos a recordar, ¿sí? Lo que ustedes llevan adelante como Payamédicos, ¿cuál es su función? Bien. Bueno, nuestra función como Payamédicos básicamente es promover salud emocional, ya sea en un ámbito hospitalario, cuando nos encuentran realizando algún payapaseo, ¿sí? Está comprobado que el aumento de endorfinas en nuestro organismo es el resultado de cuando nos encontramos felices, alegres, y de esta forma también estamos con cierta predisposición a afrontar un montón de situaciones, como es, por ejemplo, diversas patologías en lo que es un hospital, ¿sí? Sí. Se ha observado, se ha comprobado la mejoría frente a esos casos. Y en el caso de hospital, bueno, de alguna manera desdramatizar un poquito ese ámbito hospitalario, que quizás, bueno, a veces es un poco fuerte, entonces a través de nuestros colores, a través de nuestro desempeño, las actividades que realizamos, poder llevar un poquito de alegría, de amor. Claro, algo que hoy no se lo pueden hacer, porque debido al distanciamiento, a la pandemia, eso no está permitido por el momento. Exacto, por el momento no podemos, pero bueno, siempre que quizás, en el caso de escuelas, por ejemplo, que hacemos mucho hincapié en el tema del lavado de manos, ¿sí? Y tan importante justo en estos momentos, nos hemos manejado quizás con videos, siempre encontramos la forma de poder llegar, pero bueno, en forma presencial, veremos cuándo podremos retomar nuestras actividades. Bien, pero actualmente, bueno, y mientras esperamos todos, ¿verdad?, que pase lo de coronavirus, ustedes siguen trabajando en campañas, como la que mencionábamos al principio de la charla, y en otros consejos para la sociedad a través de su red social, vía online, siempre. Exacto, siempre vía online a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, Payamédicos en Santa Fe, Mendoza, e invitándolos a todos permanentemente, bueno, a que se sumen, que si desean, compartan con nosotros las actividades a las que se sumen, que hacen el barbijo, en este caso, bueno, Payajestito, pero anteriormente había surgido una campaña también de inventar un gesto, un saludo, el cual evitara el contacto y mantener el distanciamiento, pero bueno, en este caso es el Payajestito que los invito a todos ustedes a realizarlo en sus casas y cuando nos encontremos por la calle. Excelente, bueno, ¿algo más que quieras agregar? Agradecerles a ustedes y, bueno, invitarlos a que estén atentos a nuestra página para que todo el que desee sumarse a esto tan hermoso pueda hacerlo. No hay más condición que ser mayor de 18 años y, bueno, querer recibir mucho amor y dar mucho más, así que todo el que desee ser parte de nosotros es muy bienvenido. Bien, y a todos los invitamos a que se incorporen, ¿sí? A saludar de esta forma distinta, pero saludable, con el Payajestito. Exactamente, los invito a hacer el Payajestito, así entre todos, nos cuidamos también. Bien. Carla, te agradezco muchísimo por este contacto, por charlar contigo, permitirnos conocer sobre el trabajo que están realizando y, bueno, seguimos precisamente en contacto y las puertas de Dial Radio TV van a estar abiertas para este gran trabajo que ustedes están realizando. Gracias, gracias a ustedes por, bueno, estar en estas puertas abiertas siempre y ayudarnos a difundir nuestra labor. Desde acá les mando un Payajestito inmenso. Igualmente y seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Escuchaban la palabra de Carla Guillén, ella es integrante de Payamédicos San Rafael, precisamente haciendo mención en el inicio de la charla con ella sobre que están instando a la gente, sí, a todos ustedes, a que se saluden con un Payajestito, sí, que dejemos de lado el saludo con el codo, con el puño y así tener un gesto de saludo saludable para todos nosotros en época de pandemia por COVID-19.